Un déficit del 7,5 que fue el de Cristina Fernández de Kirchner con un banco central vacío, con cepo, con deuda en el mundo. Y esta es la que presentaron cuando vinieron al Mini Davos, en Puerto Madero, Argentina, tierra de oportunidades. Léetelo, acá están las verdaderas condiciones de la Argentina que ellos recibieron. Contrariamente a lo que se pretende instalar, la situación económica que recibe el gobierno de Macri es muy diferente a lo que ellos denominan como pesada herencia. Queda claramente evidenciada en el folleto Argentina, tierra de oportunidades que el propio equipo económico de Macri presenta en el Foro Mundial de Davos buscando atraer capitales para el país. Estamos listos de desplazarse. Estamos muy optimistas sobre nuestro futuro. Argentina tiene una economía robusta, instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. Que a mí no me importa que el gobierno no haya querido decir o no haya tenido ganas de decir que herencia recibía. La herencia está y te pega a vos y a mí en el bolsillo. Nuestro PBI es el tercero después de Brasil y México. El nivel de endeudamiento es muy bajo, 13% del PBI. Acá hay un gobierno que dejó un déficit de 7,5% que fue el de Cristina Fernández de Kirchner con un banco central vacío. Con cepo, con deuda en el mundo. La desocupación actual es del 6%. Tenemos la menor desigualdad social en toda la región y el mayor volumen de clase media. Según las Naciones Unidas, la sociedad argentina está primera en la región en el índice que mide salud, educación y nivel de vida. Y en el puesto número 40 a nivel mundial. A la sociedad se le podía mentir. A los inversores externos...